Científicos rusos han identificado un gen que causa la depresión, una búsqueda que ha atormentado a los especialistas durante muchos años y que debe allanar el camino para la cura de esa enfermedad mental cada vez más común. El equipo de especialistas en análisis genéticos matemáticos idearon nuevos métodos estadísticos para localizar ese gen con la ayuda de ordenadores. Los científicos siberianos se han servido de los datos cedidos por el Centro Erasmus de Rotterdam, que se dedica a estudiar la depresión, afección cuya arquitectura genética es extremadamente compleja. La depresión es causada en un 40% por herencia genética de cada persona y en un 60% por motivos externos. Además, cada paciente es diferente en lo que se refiere a la gravedad, intensidad, duración y frecuencia de la enfermedad, lo que dificulta aún más su diagnóstico. Precisamente, según la Organización Mundial de la Salud, uno de los principales obstáculos para curar la depresión es la evaluación errónea, ya que algunas personas que sufren esa enfermedad nunca son tratadas. Desde nuestra plataforma multimedia, Daniela González, Notiminuto.